Música 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 Que hay otro hijo, a donde le has dormido Y que no te he dicho nunca, mi vida que yo no tengo Y nuestros hermanos en manos, lo mismo que hoy mundo haremos Y quiero tus iniciales, y ya le pido el silencio Para que el campo sepa, lo que no lo estoy creyendo No te he dicho nunca, mi vida no vuelvas a hacerlo Pedí pensar a mi niño, a mi niño el más pequeño Acuerdo de salir, ahí vi entre los remedios Que fue la primera vez, que a mi me diste un beso Llegué corriendo a mi casa, y hacia mi niño del suelo Y sin que nadie me viera, como un ladrón en el sello En su cara me abracuara, mordi a mi boca tu beso ¡Qué alegría, quererte como te quiero! ¡Ay, mi vida, si no te vengo aquí, no brindar Le pido el silencio a la vez ¡Qué alegría, quererte como te quiero! ¡Ay, qué alegría, qué pena, quererte como te quiero! ¡Ay, qué alegría, qué pena, quererte como te quiero! Y nada más es lo que pasa, ya que se une el firmamento Aunque todo sea el mío, lo piso tembo en el suelo Aunque la tierra se abra y aun cuando lo se va el pueblo ¡Qué alegría, qué pena, quererte como te quiero! ¡Qué alegría, quererte como te quiero! ¡Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida, yo te quiero más! ¡Qué alegría, quererte como te quiero! ¡Ay, mi vida, si no te vengo aquí, no brindar ¡Qué alegría, quererte como te quiero! ¡Sí, sí, 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 no, no, no!